...a la conferencia de prensa del entrenador Mario Siacua en el día de hoy. Buenas tardes para todos. Les pido por favor nombre y medio ante cada pregunta. Buenos días Mario, Mancero para Río Atlántar. Dos cortitas en una. El único jugador que no tenés disponible hoy, digamos por parte médico, es... Mosca. Alegr, Alegr, Alegr y Mosca. Alegr y Mosca, los dos han descartado para el partido. Alegr, correcto. Y la segunda, para ir conociéndonos, nunca luchamos de esto. ¿Son de los que piensan que el equipo que gana no se toca? ¿O podés variar de acuerdo al rival, de acuerdo al momento? Un poco teniendo en cuenta lo que se viene con Bolón. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, la pregunta ya la del lesionado. Si Alegr y Mosca y Flores son los tres que tenemos, las tres bajas. No, yo pienso que el equipo que gana no se toca, por momento lo puedo utilizar, pero también analizo mucho la semana, se lo dije hoy a los jugadores, les doy mucha valoración al entrenamiento de la semana. Porque si no, el que no jugó el partido y ganamos, arranca la semana. A eso yo se lo explico que para mí el entrenamiento hoy, por ejemplo, hicimos fútbol. Si yo veo que el equipo que tengo que parar, no funciona, y yo el partido que pasó, ya está. Este es otro partido. Entonces, y bueno, y eso hace, lo he hecho en todos los clubes, ¿eh? Y eso hace la competitividad y el jugador que está fuera, sepa que siempre tiene chance de jugar esforzándose y trabajando bien. Porque nosotros cuando hacemos fútbol hacemos tres equipos, para poder darle minuto de juego a todos y poder ver a todos. No es que haga dos equipos, por ejemplo, a un jugador que no está supuestamente considerado como cinco minutos, entonces, no, no, todos juegan 30 minutos de fútbol. Todos los del partido, nosotros tenemos 27 jugadores, el día del fútbol todos hacen 27 minutos de fútbol. Ayer todos hicieron, las opciones defensivas o ofensivas, todos hicieron la misma carga. Y analizo para el partido, no analizo el entrenamiento, ni analizo lo que pasó con la unidad en Perón. Obviamente, después de un partido que ganamos, no voy a hacer ocho cambios, pero sí puedo hacer cambios, claro que sí. Gracias. Gracias. Mario. Y sistema. La cuarta de rival. Fernando de la planta de mi vida. Tomando los lesionados que dijiste, los que ya están afuera, hay un jugador que no está lesionado, pero que todavía no forma parte, que es Nicolás Previtali. ¿En qué situación física está él? ¿Para cuándo pensás que podrá estar? Y te sumo una preguntita, si viste, seguramente sí, el partido de Bonamirante Grau más tranquilo o el cuerpo técnico lo vio. ¿Qué cosas te gustaron y cuáles pensás que hay que mejorar un poco o mucho después de lo que vos veas? A ver, a lo de Nicolás Previtali, o a la pregunta que me hiciste, le quiero agregar que voy a entrenar como Densers, ya casi en forma normal que para nosotros había sido una pérdida importante en el primer partido. Así que gracias a Dios lo pudo hacer bien. Nicolás Previtali está en un... Es medio complejo yo poder decir, es más una pregunta para él, yo lo veo desde afuera y lo veo ir entrenando y hasta me entusiasma hasta que pueda jugar, pero el fútbol del fin de semana es totalmente distinto. Pero está bien, lo veo que está bien, que está haciendo una buena... una buena readaptación y una buena recuperación. Y lo que pensábamos en algún momento de lo que nos podía llevar a llevar más tiempo me parece que va a ser... me parece que va a ser el cuarto. Siempre tratamos, lo que digo a Nicolás, no pasarnos de roca porque en este proceso de recuperación hay que evitar lesiones. La verdad es que nos lo tenemos. Yo creo que ya lo hice, también es un jugador, ya que nos lo hago. Se lo voy a dejar de hablar. Se lo voy a dejar de hablar. Yo lo veo sobre un juego de ganas de ganas y decimos que no se puede haber ganas. Y yo creo que lo veo un jugador. Yo creo que lo tengo que hacer, porque me lo siento que me da la gran atitud de ganas. Yo creo que, por ejemplo, cuando lo veo, no veo mucho más de ganas, o sea, que me muestra con la ganas. Tratamos de ganas, pero alguien es lo que esté. Y también lo veo que mi, si me lo veo abierto, lo veo que es más de ganas, como es que me va a olvidar. Y eso es importante. Bueno, lo del otro día, estoy acostumbrado también de que esté todo el plantel. Para nosotros, viste, pues somos un grupo. No quiero que tampoco los que no están convocados se sientan fuera. Son parte del grupo. Y esto es muy dinámico. Fíjense las dos bajas que tenemos. Flores y Mosca. Y Silva hoy está ahí. Y a Maguicha, que lo veníamos poniendo delante, lo puse también en esa posición. Maxi Rueda pasó a jugar de lateral derecho. Me entendés, esto es muy dinámico y siempre con sentido común. Me entendés que Maxi Rueda va a jugar de central y Maguicha de 9. Me entendés, en posiciones muy similares, los trabajamos. Por eso tenemos que estar siempre preparados. Y eso es lo que yo hago mucho. Y más bien es tener a toda la banda junta y conectada con lo que pasó y con lo que va a suceder. Y con respecto a lo que me preguntaba del partido, hoy vivimos un compacto. Primero, después del partido, analicé y visualicé el partido con Colón. Entonces, hoy vivimos un compacto de cuestiones que quiero que se sostenga y cuestiones que tenemos que corregir. Y ayer ya las empezamos a corregir. Y hoy en el entrenamiento ya paramos el equipo jugando contra Colón. Así que, sí, tomo mucho en cuenta el partido anterior, pero obviamente el partido anterior no jugaron con un sistema que Colón no va a jugar. Entonces, lo que podemos ver del almirante Brown cambia. Entonces, yo les tengo que decir, no, mirá, acá va a haber dos jugadores, pero acá va a haber uno menos. Bueno, va a haber dos jugadores de la tarde, pero va a haber uno menos la mitad de la canta. Entonces, para que estén conectados de lo que puede llegar a pasar, después tratamos de trabajar en un campo. La verdad que, bueno, los veo muy conectados, los veo bien. Y lo que les dije a eso fundamentalmente es que para mí, como entrenador y para ellos también, nosotros muchos de la plantilla somos nuevos. El jugarte local es como para mí, que soy de Santa Fe, volver a mi casa. Yo cuando vuelvo a mi casa, lo vuelvo con una alegría, ¿verdad? Y para nosotros el domingo va a ser, para nosotros que somos nuevos, para los que vuelven al club y los que estaban en el club volver a jugar en su cancha, el reencuentro o el encuentro con su hinchada, que me imagino va a haber mucha gente en la cancha, entusiasmado. El empuje de la gente para mí es fundamental, es fundamental, pero también tenemos que generarlo nosotros de adentro hacia afuera, de la intensidad, de lo que yo le digo siempre a los jugadores, palo, palo, garrote, ¿me entiendes? Eso tiene que generarse de adentro, así que me preguntaste una cosa y le metí, le metí más. Después pasó una propaganda, así que... Pero bueno, así es... ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Carlos Eficio, de Manicomio Bohemio. Y bueno, la verdad que el otro día me gustó mucho porque lo que usted decía en palabras servía en la cancha, los jugadores cuando perdían la pelota con unas ganas bárbaras para recuperarla, ninguno se quedaba aquí y parecía leones en la cancha. Lo que vi, en el primer tiempo nos centraban más fácil por las puntas, que después en el segundo tiempo lo corrigió, tanto por los cambios de lesiones y por los cambios del mediocampo. Y la otra pregunta que le quería hacer era que, por ejemplo, cuando atacamos... Cuando atacamos, me parece que a veces como nos apuramos mucho. Que, por ejemplo, que no va a ser el pase más rápido de lo que... Quiere sacarle el pase antes de mirar a dónde está el jugador. Entonces, nos atorondramos un poquito y ahí perdimos la pelota y se convierte en pelotazo. Eso con el correr de los partidos, me imagino que se va a corregir, ¿no? Bueno, mirá, lo que me preguntás de los ataques de las bandas, el sistema nuestro... Por empezar, ellos tenían un sistema de un 4T3 que utilizaba el extremo y a los laterales por banda, porque vos me decís, nos atacaban por las bandas, pero por dentro no nos llegaron nunca, ¿me entendés? Entonces, bueno, y después la posición de Drapicino hacía que los volantes nuestros cerraran un poco más y liberaban las bandas. Entonces, cerrábamos el ataque interior y liberábamos las bandas. Y ahí decían, entonces, un hombre, ¿no? Exactamente. Bueno, es como lo corregimos cuando parábamos 4-4-2 más Chucky mano a mano con el lateral, la estancia mano a mano con el lateral, y más con cuestiones que yo también pensé que en el primer tiempo podrían suceder, pero bueno, ante las posibilidades que no sucedan, el equipo se fue, se vio más sólido por las bandas y por adentro. Solamente el espacio hoy también, pero el error que cometimos no lo puedo decir porque no lo van a escuchar. Está bien, está bien. Entonces, y lo que me preguntaste del apuro, del ataque, me parece que es parte del primer partido. Me parece que cuando estemos, yo ya vi el entrenamiento de esta semana fue distinto, desde las conexiones, desde ir generando sociedad de 4-7, volante listo, 9, el tema de no ser tan directo a la hora de atacar, pero también hay un límite de la intensidad y de la posesión que tampoco yo quiero que la pierda, no sé si se explica, prefiero seguir con la intensidad y agregarle, bueno, dar una vuelta, pero no hacer hincapié en dar una, dos vueltas, tres vueltas y después meter una intensidad. No, que el equipo tenga intensidad. Es lo mismo que la agresividad. Yo prefiero que el equipo sea agresivo, actitudinal, desde el compromiso y desde ese punto, tal vez no pasamos de rojas por las amarillas, por una situación equis, pero es más difícil desde la facilidad llevarlo a lo actitudinal. Bueno, desde lo futbolístico hay una similitud también con respecto a los conceptos. Hoy en el entrenamiento hubo muchas acciones que tratábamos de desbordar y ya los jugadores se sienten más seguros de iniciar y dar la vuelta, que yo no lo voy a... Ellos estaban acostumbrados a que la pretemporada misma también, para incorporarle la acción ofensiva, desbordar y centrar. Y hay veces que Coqui se conviene, conecta con el volante, llega. Lo mismo de Maxi González, el primer tiempo hay una jugada, es un último, perdón. Hay una jugada de Silva, donde hay un desborde y Silva se entra por una cuestión lógica y Maxi no llega al área. Pero lo que yo le digo a Maxi, que tiene que participar, porque el centro puede ser atrás. Y él lo agarra de frente en el lado del área, claro. Pero no, me parece que es parte, bueno, yo lo que he visto de todos los partidos que he visto del fin de semana, todos están, fíjate, hasta la primera división van al tercer, cuarto partido y hay equipos que están tratando de encontrarse, el entrenador mismo buscando las sociedades, las mejores sociedades, para jugar de visitantes, local. Y nosotros no estamos ajeno a eso, pero no tiene que ser una excusa, obviamente. Me parece que el equipo, estoy convencido que vamos a mejorar acá del local. Desde un montón de aspectos. No negociar la actitud, pero los futbolísticos, desde los inicios de juego, de no dividir tanto la pelota. Bueno, cuestiones que hemos trabajado, ojalá la podamos llevar a cabo. Aparte del triunfo, como que da más... La dosis de confianza, obviamente, no deja de ser menor el rival que vamos a enfrentar. Que es un rival, un jugador en mucha jerarquía, un rival que, bueno, no hace falta que yo lo diga. Candidato. Podemos no ser, tiene nada. Claro, sí, claro. No, y aparte de dirigir de los chicos que están ahí, yo me acuerdo que el 50% del plantel lo debo haber dirigido, o en División Inferiore, o en Primera, o en Nacional Verde. El 50%, ¿no? O muchos chicos que están en el banco, y después otros chicos compartí cuando fui malas y me ilusioné a Colón. Entonces, es inevitable que ellos me conozcan a mí como pienso, y que yo lo conozca a ellos como pueden jugar. Pero después dentro de la cancha son 11 contra 11. Esa es una realidad. A mí me parece que el que mejor es que desde lo mental, como hace un partido físico, va a ser un partido físico, y el equipo que desde lo mental, lo mental tiene que ver desde lo amplitudinal y de la toma de decisiones que mejor es que va a ganar el partido. Y yo pienso que tenemos a favor de jugar de lo campo. Alejandro Espigiel, y buen mío es en ascenso. Felicitar a mis compañeros, me fanaron todas las preguntas. Y hay que tener efectiva. Es como el entrenador, cuando hiciste los cales, es que no pasa. Tengo que aprender dónde sentarnos. Y no saben por dónde empieza la tabla, que te sentar ahí y arrancas allá. Hay que arreglarlo a este. Es como hermoso. Tengo una preguntita. ¿Vos pensás que Colón no va a venir a atacarnos, va a jugar distinto a jugar mirante? Por lo que te vi, por lo que acabas de contar recién. Y después, si estás conforme con el funcionamiento del avicino en el partido anterior, si es lo que vos buscabas de él. No, yo no sé qué se juega. Yo pienso que Colón no va a venir a atacar. Ah, creo que... ¿Sabes en eso? Sí. ¿Por qué lo que te entiendes? Yo entendí como que Colón nos va a jugar distinto, que no va a venir a atacar. No, no, no. Por ser visitante. No, no, no. Nos va a jugar distinto con otro sistema. Nosotros jugamos contra un 4-3-3 y este equipo Colón fue un 4-4-2 con dos jugadores por banda muy veloces, muy rápidos, muy directos. con delanteros que no sé si jugará Toledo, Brian Guise, Axel Rodríguez, hasta Cristian también, Cristian Bernardi. Pero bueno, tiene, bueno, Sebastián de 5, Prediger, Talpone, tiene jugadores ofensivos, lateral, Castel, que es un jugador de ataque, eso lo tuve en Sarmiento. No, Colón no creo que... Aparte como una cuestión de lo que es Colón, no creo que venga a replegar y a jugar de contragolpes. Y obviamente ahí nosotros de local también vamos a proponer, por eso por un momento se va a hacer un partido de vuelta. Yo creo que a todos los entrenadores no nos gustan los partidos de vuelta, pero los partidos de vuelta se generan por ambiciones de los mismos futbolistas y por lo que uno le va diciendo a la semana, tengo que atacar, tengo la intención de ganar, ¿me entiendes? Se puede hacer de vuelta lo que no... Lo que quiero explicar esto. De vuelta se puede hacer lo que no... No me gusta que se parta el equipo, que me quede largo el equipo. Pero no, yo quiero hacer... aclarar esto que sí considero que nos va a venir a atacar. ¿Y qué más? No, no, si estás conforme con la aprobación de Damicino, si es lo que vos esperabas. Damicino, un jugador... Yo lo conté la vez pasada, Damicino contra el Chaco Forever jugó de volante mixto contra un equipo que estaba repriado en su campo y fue uno de los mejores jugadores jugando de mixto, jugó con un enganche. Y el otro día ellos nos pusieron tres jugadores, lo expliqué en la charla, en la conferencia, ellos nos pusieron tres jugadores y hasta hicimos una broma que con todo lo que conté de Damicino fueron y lo taparon a Damicino. Tenía dos jugadores y nada, con las imágenes, cada vez que el equipo nuestro agarraba una pelota había un jugador a 20 centímetros de Damicino, entonces cortaba ese pase de conexión. Sostengo que él lo puede hacer ahí, puede jugar por los costados en un jugador que puede funcionar. Son esos jugadores, esos volantes puede jugar por izquierda, por derecha, son muy, tienen una gran versatilidad, entonces para un entrenador puede jugar otra vez nueve, son jugadores muy, no de dos y de seis ni puede atajar. Por el puesto, pero cuatro puede jugar, si lo pone en tres después no lo voy a hacer, se entiende, pero son jugadores que son polifuncionarios. a mí me ha tocado tener jugadores que lo pone en todos los puestos, Chello Quilogan, Santiago, en Sarmiento Funil, jugaba en todos los puestos. Y vos me decís, ¿en qué puesto jugaban gol? De volante. ¿Mito? De volante. De creador, para mí. De volante. De volante. De volante ofensivo. La gente no lo conoce, pero cuando le pone la libertad de ser volante ofensivo, yo lo vi jugar a eso. ¿Quién te soñé? A Dramicino. Ah, ¿por eso? Por eso yo estoy diciendo que cuando yo nombro volante, no lo estoy nombrando de recuperación de contención, lo estoy nombrando de volante ofensivo. A veces es un jugador muy destacado. Pero te vuelvo a repetir, es un soldado. Todos los jugadores en el fútbol tienen que tener misiones defensivas. no creo, a salvo Messi, hasta Messi también ha aprendido, porque es tan inteligente, ha aprendido a pasicionarse en un lugar para tapar alguna acción del rival. Pero después, todos los jugadores del fútbol mundial tienen una acción defensiva. Corren al 5, corren al lateral, agrupan en una zona y Chucky, como todos los jugadores que juegan en mi equipo, en nuestro equipo, todos saben que van por un lado para atacar, pero después para atrás son los 11. Así que bueno. Bueno, sí, un gran saludo. Perdón, un gran saludo. Lo que no vimos es patear poco al arco. Hemos pateado poco al arco, hemos llegado, hemos tenido llegadas, no jugó atrás el equipo, jugó para adelante, fue para adelante, pero no tuvimos no pateamos al arco, no se pateó al arco. Eso se va a corregir, fue por el partido, fallamos ahí. Bueno, voy muy bien en el compadre, mostré tres imágenes de remate en media distancia y dimos un paso más. También mismo lo mismo. Y hoy, pero vos agarrás el análisis del fútbol nuestro y se arremata un poco en media distancia. Y hay jugadores que están en condiciones de rematar en media distancia. Y, bueno, el otro día, en primera división, defensa termina ganando un partido y remate en media distancia. Nosotros, el otro día, tuvimos una jugada similar en esa zona y en vez de patear el jugador habilitó a un volante. Digo, patear. Y me dice, pero que te piden más tirada a la tribuna no pasa nada, pero por lo menos patear porque el arquero diga, el corriente patea, ¿me entiendes? Entonces, la orden es patear. No es que... Tiene que patear. Hay una zona que hay que patear. Usted entiende a esto. El desborda, desborda y engancha. Los delanteros van todos al primer palo. Nosotros tenemos una solicitación que marcamos. Pan, pica, engancha, juega para atrás. El otro, desborda, llega al fondo, engancha, juega para atrás. La tercera acción, los delanteros no pican más. Y justo ahí tira al centro. por eso yo siempre digo a Lucas Río, él agarra la pelota, chanfrea, ¿me entiendes? El otro día agarró la pelota, anganchó, y le metió un cambio de frente a Fede, que Marcarro no sabe que no era lo usado. Una pelota espectacular. Y en esa acción también lo mismo, cuando vos estás en tres cuartos casos y área, son acciones, la militación no te rematen media distancia. Pero bueno, todo el mundo nos escucha. Bueno, le agradecemos al entrenador por la presencia o buenas tardes para todos. Un abrazo, gracias a todos. Nos esperamos lo mismo.